Presentamos el editorial, hoy titulado Descubriendo América. La procuradora adjunta Jenny Berenice Reynoso informó el domingo pasado que varios legisladores están vinculados a la presunta red de lavado de activos del narcotráfico desmantelada con la Operación Falcón y que con estos recursos se financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores. Y es que a raíz de la Operación Falcón ha salido a relucir el maridaje entre el narcotráfico y los políticos. Pero al parecer la magistrada será de otro planeta porque aquí todo el mundo conoce la relación directa de esa actividad insertando a sus miembros directamente en la actividad política o llevando candidatos afines. Esa Operación Falcón llevada a cabo por la DEA, usando las autoridades dominicanas solo por un asunto de jurisdicción, es solamente un pequeño eslabón de la cadena. Si de verdad existiera la voluntad de perseguir el lavado de activos fruto de las actividades ilícitas que lo genera, habría que cerrar desde el Congreso hasta los bancos del parque. Y quién sabe, la magistrada Berenice descubrió América con los indios adentro. Hasta el próximo comentario.